¿Por qué no hace su libro? Los colores de mi vida se llaman libro y bueno, los saludamos. ¿Cómo estás, Aldo? Roberto Alonso, te saludas desde el Ángel de River. Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en cuenta y por invitarme al programa. No, por favor. Bueno, contanos un poquito cómo nace esta idea de Los colores de River. Vos ayer me decías, mirá que no soy escritor, no tengo las palabras de un escritor, así que contanos un poco tu vivencia de ahí. ¿Qué te ha dado a un libro? Sí, todo empezó porque conocí a Gustavo Cardone. Yo abrí una vez, en el 2015, abrí un local que venía a todas las cosas de River, que se llamaba Filosofía River. Y ahí lo conocí a Gustavo Cardone, que él sí es escritor y escribió varios libros de River. Y nada, en mi local yo vendía los libros de él. Y bueno, hicimos una relación y después del 2018, de la final del 9-12, es como que a todos los hinchas de River nos cambió un poco todo, ¿no? Es como que nos cambió futbolística. Como me puse en el libro, futbolísticamente hablando, nos cambió la vida. Y nada, en el 2019, pensando en la final y pensando siempre en las cosas que hicimos por ir a ver a River, en el 2019 fuimos a Lima en auto a ver a River, a ver la final. Y un día le pregunté a Gustavo qué le parecía si todo lo que yo estaba pensando lo pasaba a un libro, y él me dijo que sí, que él me daba una mano. Y bueno, y así arrancó todo. Me puse a escribir, en el 2019 me puse a escribir, escribí dos carillas y ya no me salía más nada. Entonces le digo, no, Gustavo, no es para mí esto, porque todo lo que yo pensaba, dos carillas y me terminó todo. Y me dijo, tené paciencia, tené la hojita ahí, la compu, y tené paciencia que va a salir. Y después vino la pandemia, y en esos 15 días, los primeros 15 días que estuvimos todos encerrados, nada, me senté en la computadora y empecé a escribir. Tengo un grupo de WhatsApp, Aguante River, y empecé a hablar con los chicos. Hubo cuatro que hicieron una colaboración y también me pusieron anécdotas. Se trata de, más que nada, de las cosas que nos pasan a todos los hinchas que vamos a la cancha y siempre nos pasa algo. Y bueno, cuando me quise acordar tenía 132 páginas, y Gustavo siempre dándome una mano. Y bueno, y así nació Los colores de mi vida. Mira, la verdad que es algo que nunca pensé que iba a escribir un libro, y es muy lindo. La verdad que me pasaron cosas muy lindas con el libro. Decime, Aldo, Daniel Galazo, te saludo, buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte acá. Ese anecdotario, para definirlo de alguna manera, incluye algunas cuestiones de tu infancia relacionadas al club y a tus vivencias respecto del fútbol. Sí, de mi infancia, por ejemplo, va a adolescencia, más que nada, porque puse el carnet del socio, el carnet ese de plástico que le poníamos el cuponcito cuando pagábamos la cosa en la cancha, pero después entrábamos a la cancha. Ese carnet lo tengo, lo tengo, y bueno, lo puse, y cómo fueron mis comienzos, yendo a la cancha, que a mí me hizo de River un primo mío, que fue el que hizo el prólogo, porque mi papá era de Boca, y mi primo me hizo de River y me empezó a llevar a la cancha, hasta que un día se puso de novio, ya casi no iba, entonces yo empecé a ir en colectivo, y todas esas cosas, empecé a contar todas las vivencias y todo cómo fue, y toda la cancha, que a todos, lo bueno es que este libro, que el que lo va leyendo se va acordando de sus propias cosas que le pasó en la cancha, eso es lo lindo, porque a todos nos pasaron cosas buenas y malas en la cancha, entonces es como que lo lees y te acordás de todo lo que uno pasó, ¿no? Nadie, vos decías, bueno, que empezaste a ir a la cancha, ¿cuándo comenzaste? ¿En qué año o con qué equipo te relacionaste cuando empezaste a ir a la cancha y a ver a River? Empecé a fines de los 80, porque todavía, bueno, era adolescente y ahí empecé con mi primo, porque mi viejo no era de ir a la cancha, y de chiquito nunca me llegó, porque no era de ir a la cancha, era de boca, pero tranqui. Y después cuando, nada, cuando me empezó a invitar mi primo y ahí fue, así que fue en fines de los 80. Lo que más me acuerdo también es la época de los 90, que bueno, fue una época muy linda que vivimos también, que me acuerdo una vez que mi papá, cuando estaba la época de Ramón, que jugaba muy, muy bien River, que una vez me pidió ir a la cancha porque le gustaba ver jugar al River de Ramón, y fue la única vez que fui con él a la cancha. Así que, nada, eso, y me acuerdo, nada, esas épocas re lindas que íbamos a la cancha y pagábamos ahí la cuota en la ventanilla, después íbamos, sacábamos la entrada tranquilo y nos metíamos. Todo eso se ha perdido ahora, por lo menos, desde lo del carnet, a sacar la entrada en la ventanilla. Quienes tenemos algunos años más que vos, lo hemos hecho para ponerte más o menos en época del campeonato del 75, después de los 17 años y medio sin salir campeón. Así que también tenemos nuestras vivencias y nuestras, todo lo que vos comentás, no lo he leído el libro, pero todo lo que vos comentás, supuestamente nosotros con Daniel, que está continuamente yendo al estadio, lo hemos pasado. ¿Qué jugadores? A nosotros, a mí, por ejemplo, me queda el Beto Alonso. ¿De esa época vos qué? ¿Cuál es el jugador o cuáles son los jugadores que te marcaron? ¿No? Con el cual nosotros íbamos a la cancha por ahí a ver a River y a ver al Beto Alonso. Sí, sí, el Beto Alonso yo viví la última parte, digamos, ¿no? Del Beto Alonso, pero que sí. Pero a mí me marca, mi ídolo es Francescoli. Mi ídolo máximo es Francescoli. Y le llegó, le pude hacer llegar un libro, no lo conocí. O sea, tengo una foto con él, pero por mi libro se lo mandé, no se lo di personalmente. Y nada, disfruté mucho de los 90, del Enzo de los 90. Lo disfruté un montón y me quedó recontra grabado. El día que salimos campeones, era, no me acuerdo bien, Supercopa y Tricampeonato, que fueron en tres días, uno en la cancha de Vélez y otro en el Monumental. Esa vez fui la dos veces. Y en la cancha de Vélez, que hace el gol el Enzo y lo grita justo en la platea que yo estaba. Y nada, el Enzo fue, es mi ídolo y me hubiese gustado dárselo personalmente el libro. Que, bueno, no pierdo las esperanzas, pero el Enzo es mi ídolo máximo, digamos. ¿Qué anécdota te rescatás de todas las que volcaste en el libro, Aldo? Para poder contarla acá al aire. Mirá, bueno, la más reciente fue la de, que fue una locura, que fue irnos a Perú en camioneta. Hicimos 8.000 kilómetros. Y eso fue muy loco. Fue muy loco porque fue en dos días y medio de viaje y dos días y medio para volver. Después también me fui a Porto Alegre, fui solo, fui en avión y volví en avión. También a Porto Alegre a ver con gremio el día anterior, la semifinal del 2018 sería. Y después me puse muchas de la época de, que una vez me acuerdo que también la puse en el libro, que me iban el 203 y bajaban Puente Saavedra. Y ahí sin querer cuando bajé en Puente Saavedra, conocí a unos, bajaron dos personas, que eran padre e hijo, eran de la federal. Y yo sin saberlo, bueno, fuimos charlando hasta allá y cuando llegamos a la cancha, me hicieron poner uno en el medio de ellos y me hicieron pasar. No pagué la entrada. Y cuando estábamos adentro ahí me aclararon que era de la federal y bueno, nada, eso me quedó como anécdota también. Pero puse muchas, puse muchas. De todas esas anécdotas que pusiste, ¿cuál es la que más te pega? Más allá de la que vos dijiste recién de la alianza del viaje a Perú y demás, ¿cuál otra te pega por lo futbolístico, por lo sentimental? Mirá, ese día que te conté en la cancha de Vélez, yo me acuerdo que, bueno, fui solo porque no tenía nadie que me acompañe, nada, me tomaba el colectivo y me iba a Vélez. Y ese día me quedó muy, muy grabado de estar, iba a sacar la entrada y hay como un, se arma un lío entre las hinchadas y la policía y medio como que me quedo en el medio y tuve que sacar una entrada así medio de raje, la cuestión que terminé pagando caro, pero era una platea baja. Y nada, me quedó de anécdota que justo Enzo va y se tira justo en esa platea, lo habré tenido cuando visitaba el gol, lo habré tenido a tres metros, cuatro metros, pero encima la cancha de Vélez quedé muy linda para ver y esa me quedó muy grabada. Esa anécdota de la forma que entré y de todo como se dio me quedó muy grabada. Una pregunta, Aldo, que es importante porque el mercado editorial tiene hoy sus pautas muy particulares. ¿La edición la costeaste vos o te lo publicó un editorial? No, la costeé yo. Es una editorial que trabaja con autores independientes y bueno, pedí primero 200 ejemplares y después pedí 200 más. Pero sí, lo costeé yo, el gasto lo pagué yo. Perdóname, te digo esto porque la industria editorial cada vez más va para ese lado, es decir, ya esto es un comentario, si querés, aleatorio que hago, pero marca la realidad de todos los que escriben porque terminan en ese camino de costearse su propia edición. Ya no hay editoriales que asuman, si querés, un riesgo que si van a considerar a la literatura como mercancía tendrían que asumirlo, ¿no? Sí, sí, pero cambió todo. Fue cambiando las épocas, los libros por internet. Creo que lo habrán perjudicado un poquito también porque antes se vendían muchos más libros que ahora y debe ser por ahí también. Pero bueno, yo conocí a esta editorial que me trataron muy bien y después vendí algunos libros pero la mayoría los regalé. Fue un gusto que me di, digamos, no lo hice como para ganar plata, pero fue un gusto muy lindo, una experiencia muy recomendable. La verdad que fue muy lindo lo del libro. No, está claro, está claro. Para ir cerrando porque ya tenemos la tanda institucional de la radio, Aldo, ¿dónde se puede conseguir tu libro? ¿Cómo puede hacer la gente, el hincha de arriba, el que quiere tener los colores de mi vida en su poder? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Dónde puede acercarse? ¿Dónde lo puede conseguir? Por Instagram me lo pueden pedir. El Instagram es los colores de mi vida 912. Y dejo mi teléfono si quieren. Y yo te quería ofrecer algunos libros si querés regalarlos o sortearlos con los oyentes. Y les mandaría uno para ustedes para que también lo conozcan. Después me pasas bien la dirección y te lo puedo mandar. Muy bien, cómo no, nuestros oyentes tendrán obviamente en las próximas ediciones del Ángel de River la posibilidad de llevarse uno de esos libros que con tanta alegría lo has hecho y con tanto sacrificio para poderlo editar. Así que nosotros agradecidos por tu obsequio y aparte agradecerte por estos minutos y ponerle a la audiencia a un hincha que como vos bien me dijiste ayer no sos escritor, solamente trasladaste las vivencias tuyas y de otros de tus amigos hinchas de River a esto que es algo que te va a quedar para toda la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que es algo muy lindo, la verdad que escribir un libro es algo muy lindo porque queda todo plasmado ahí y la verdad que es algo que me llenó un montón. Es algo muy lindo que me pasó lo del libro. Aldo, te deseamos lo mejor y bueno, estamos en contacto en cualquier momento ya agradecido por estos minutos, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por llamarme, un gusto de conocerlos y nada, les voy a hacer llegar los libros. Muchas gracias y que tengan un gran año. Ahora, abrazo grande, igualmente para vos y gracias por tu tiempo, Aldo. Hasta la próxima. Gracias, gracias, Daniel. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.